Desde este viernes y hasta el próximo domingo se realiza el primer festival de percusión de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón. Este viernes hubo una clase maestra con Josué Berrocal y Carlomagno Araya en la noche recital y ensamble de percusión de la Universidad Nacional. Este sábado 16 de noviembre comienzan a las 8 y media de la mañana y tendrán clases maestras con Juan Carlos Espinosa, Joaquín Rodríguez, Ramón Romero, José Moreno y Enrique Rodríguez, quien los visita desde Honduras. Mientras que el domingo 17 de noviembre habrá una clase maestra con José María Piedra a las 8 y media de la mañana. A las 10 de la mañana será un ensayo de ensamble de música Garifuna. Luego a las 11 de la mañana será una clase maestra con Donny Rivas y se cierra con un recital a las 1 y media de la tarde. Tenemos el primer festival de percusión, donde vamos a tener varias clases maestras, charlas, recitales. Viene un grupo, un ensamble de percusión de Honduras, invitados también, varios profesores de la Universidad Nacional, el ensamble de percusión de la universidad. Entonces va a estar muy variado para todos los amantes de la percusión que quieran acompañarnos, cualquier público, esa actividad está abierta a todo el público, que se llegue a la escuela de música, nada más que se enteren bien de los horarios, entonces para que lo tengan en su agenda. Cabe indicar que estas actividades son gratuitas y abiertas al público.